¿Conoces la red de beneficios FEARCA? Nuestra red está pensada para generar beneficios para todos, con descuentos en la compra de bienes y servicios. Cada socio y gran sponsor de nuestra red tendrá su credencial y podrá acceder a todos los beneficios. Lo más interesante es que va a poder extenderlos a sus contactos y relaciones, convirtiéndose así en un gran benefactor para su comunidad. Para que nuestra red sea posible, firmamos convenios con empresas nacionales e internacionales de primer nivel, con las que cada aeroaplicador podrá obtener beneficios tanto para él como para su entorno. La red de beneficios FEARCA es un círculo virtuoso donde todos ganan y se retroalimenta basándose en el enorme potencial que ofrece el campo argentino, incluyendo a 2 millones de personas que componen las empresas del agro y siendo un catalizador de buenos negocios. Red de beneficios FEARCA. Una gran oportunidad con beneficios para todos. Si querés conocer más sobre nuestra red de beneficios, ingresá a www.redfearca.com.ar. No te podés quedar afuera.